Muy buenas amigos y amigas de Fútbol Manager, pues bueno, hoy os vengo a presentar el primer capítulo de la serie de Telnaz Breda. Antes déjenme decirles que si no están suscritos al canal y quieren suscribirse, pues les dejaré el link en la descripción, tanto del canal como de mis redes sociales, Facebook y Twitter, por si me quieren seguir. Y también dejaré el link de otro canal compañero, como es el de Gamerteam77, un canal que también es muy divertido y muy entretenido y que yo he aprendido mucho gracias a él. Bueno, y ya metiéndonos en materia, pues en primer lugar vamos a ver el manager que me he creado, que se llama José Alberto Sáenz Redondo, tiene 36 años, nacido el 20 del 3 de 1980, es español, nacido en Salamanca, y luego pues tiene contrato con el Breda hasta el 30 del 6 de 2017, cobrando 115.000 euros, tiene una reputación de una estrella y un poco, no llega a ser estrella y media, con una licencia continental A. Su formación preferida es la 4123, con MC abierta, también suelo estar utilizando ahora la 4231, que parece que me funciona algo mejor, el estilo es en combinación, la preparación en general, la mentalidad equilibrada, la presión es mixta, y marcajes en combinación, no tengo ninguna formación favorita aquí, puesto que al principio de la partida no la hice, luego sí que tengo otras dos, o sea, tengo tres tácticas en total, que eso ya lo veremos en siguientes vídeos. Tiene un conocimiento de ojeo en España al 100%, en Holanda un 18%, ya que acabo de empezar la temporada con el Breda. En la rueda de prensa suele responder siempre calmadamente, el estilo de interacción pone que pocas veces se comunica directamente con sus jugadores, aunque yo sí que suelo hablar y ver el estado y el ánimo de los jugadores, para así poder estar más informado sobre ellos. La experiencia pasada es como futbolista profesional a nivel nacional, y luego en idiomas hablados pues tiene el español fluido, el inglés fluido y el holandés fluido. Relaciones, pues la mejor opinión es de Valerín Ismael, de Roy Hendricksen, Francois Getsuizen, Willem Bloet y Michael Bong. Y peores opiniones, pues Ricardo Moniz, Peter van der Berg, Mauriz Steyn, Hend de Jong y Erwin van der Loy. El contrato, como os dije antes, pues es de manager, cobrando 115.000 euros, unos 75.000 euros al año netos, y el comienzo del contrato ha sido el 4 del 6 de 2016, y vence el 30 del 6 del 2016, o sea que prácticamente un año, un año. Promesas, pues promesas aquí, se dice una promesa a George Healeng de mejorar la confianza global del equipo, y bueno pues ahí estamos. Y otra promesa es a Giovanni Corte, que la promesa fue pues aumentar el minuto de juegos como titular, porque en un principio le saqué, no me gustó como jugaba, y luego le cambié, y pues ahora mismo la verdad es que está en el equipo reserva, en vez de en el titular. Pero bueno, esto es así. El historial, pues bueno, como acabo de empezar, ya veis que el trabajo como manager 1, Trabajos como seleccionador nacional no tengo ninguno, o sea que no me han propuesto ninguna selección y de proponérmelo, pues no sé, me lo tendría que pensar a ver qué factores y cómo influiría todo todo en general. Etapa más larga en un club, pues los 193 días que he estado en este club, que es el único que he estado. Menos tiempo en un club, nada, no hay nada. Premios todavía ninguno, porque todavía no he ganado ninguno. Ganancias totales en la carrera 62.000 euros, que fue de una venta que hice de un jugador. Tiempo total de la partida, 193 días, y tiempo disfrutado de vacaciones, pues cero días, ya que estamos en plena temporada. Luego, estadísticas de jugadores, pues bueno, jugadores fichados ninguno, valor ninguno, como puede ser si no he fichado ninguno, pues claro, el valor no hay ninguno, cero. Jugadores vendidos uno, el valor por el que vendí fueron 66.000 euros, y luego mayor cantidad gastada, mayor cantidad recibida, total de pagos representantes, todo eso, nada, no tengo nada. Hay número de jugadores liberados, por el momento, ninguno. En el Salón de la Fama, pues como podéis ver, no hay nada todavía, porque no me ha dado tiempo a conseguir nada. Estadísticas del Breda, los 193 días que llevo al mando de él, pues bueno, partidos jugados 21, partidos del club ganados 7, partidos del club empatados 8, y partidos del club perdidos 6. Goles a favor 20, goles en contra 18, tenemos un total de una diferencia de goles de un más dos, y tengo un 33% de porcentaje en victorias. Ya sé que es bajito, pero bueno, poco a poco a ver si lo podemos ir aumentando. Bueno, pues ahora, viendo el club en sí, pues es un club que está en la Júpiter League holandesa, o sea, la segunda división holandesa, país de Holanda, como se puede figurar. Año de fundación fue en el 1912. Una situación profesional, pues en profesional. Competiciones continentales, pues no juego ninguna, ya que estoy en la segunda división holandesa. Una reputación de nacional, la economía aceptable, aunque en el siguiente vídeo ya veremos que tuve que hacer algún cambio para que pudiese estar aceptable, la economía, la verdad. Y bueno, luego tiene un valor el club estimado de 9.066.000 euros, y ahora mismo hay unos abonados que ascienden a 10.500 abonados. Tiene un estadio que es el Rath Berling Stadium, con capacidad para 19.000 espectadores, una condición del estadio muy buena. El año de construcción fue en 1996, o sea, que es un estadio que no es muy, muy, muy antiguo. Y bueno, pues el terreno estaba compuesto, pues, por césped, como pueden observar. En general, pues, bueno, es el Club Breda, el país Holanda, región centro Europa, una reputación de dos estrellas y media. El apodo es el Parall van Hensuiten, año de fundación 1912, situación profesional-profesional, bueno, esto ya lo dije antes. La previsión de la prensa es quedar en séptima posición. Vamos a ver si lo podemos conseguir, porque hemos empezado un poco, un poco regulín, regulán la temporada. Los rivales, eternos rivales, ese, son el Willen 2, y luego tiene otros rivales, que son el RBC y el PSV Doven. La economía es correcta, valoración del dueño, que adora el club, el valor estimado, como os dije antes, 9.075.000 euros, con una deuda de crédito de 85.000 euros, un precio medio de las entradas de 22 euros, y precio medio del abono de unos 305 euros. Abonados hay 10.500, como os dije antes. La política de fichajes que tiene el club, pues, bueno, que no puede fichar a ningún jugador extracomunitario. Las leyendas de este club es Pierre Van Hooydong, un jugador que yo conocí así, y bueno, era un jugador normalito. Y otro jugador, que esto sí que me llama la atención, es Rad Berleng, que yo creo que de ahí, que pusieran al estadio, el estadio Rad Berleng Stadium. Este jugador debió de ser muy importante para el club, ya que le pusieron el nombre al estadio. Iconos, pues, un icono que tienen es Tom Lockhoff, jugadores aquí, el jugador, perdón, es Tom Lockhoff, un jugador, eso es un icono que tienen ellos. Y empleados favoritos, pues, tienen a Ernie Stewart, que es un jugador, y John Carlesle, que es un jugador, y también que ahora, por lo visto, y como se puede observar aquí, también es manager. Manager. En instalaciones del club, pues, bueno, la ciudad, como podéis observar, es la ciudad de Breda. La capacidad es de 19.000 aficionados, todos sentados. El año de construcción, 1996, y el año de reconstrucción, que ya le han reconstruido, es en el 2010. O sea que muy... Debe ser un estadio, pues, bastante, bastante nuevo, porque, mira, lleva... Siete años, o seis o siete años, desde su nueva reconstrucción. O sea que... Condición del estadio muy buena. Calefacción bajo césped sí que tiene. No es cubierto. Y el terreno de juego, como ya dije antes, pues, está compuesto por hierba. Las dimensiones del campo son de una longitud de 105 metros de anchura por 68 metros. Y se puede... Se puede agrandar unas dimensiones máximas del terreno de una longitud de 120 metros de anchura por 90 metros. Calidad del campo suficiente. Esto aquí, bueno, en un futuro habría que mejorarlo, porque es suficiente. Y estando en la Júpiter League holandesa, pues, como que se me queda un poquito corto. Instalaciones corporativas son instalaciones municipales adecuadas. Instalaciones de entrenamiento impresionantes, instalaciones de entrenamiento. Esto sí que me ha sorprendido, porque un equipo tan... Tan normalito, de medio... Tirando a medio bajo nivel. Unas instalaciones de entrenamiento impresionantes, pues, bueno, me llama la atención. Unas instalaciones de juveniles normales. No patrocinan... No tienen ningún patrocinador del estadio. Esto sí podría ser muy bueno, pues, para... En un futuro intentar que nos patrocinar a alguien para poder conseguir fondos para... Para fichajes y para... Y para lo que es el club en sí. Y, bueno, luego el estadio de reserva donde juegan los reservas es el Rack Berlin Stadium de Breda. Es el mismo. Que donde juegan los... Los jugadores del primer equipo. Y el estadio de juveniles, pues, también es el Rack Berlin Stadium de Breda. O sea, que aquí prácticamente todo lo que es... Todas las categorías del club juegan en el mismo estadio. Una preparación de juniors normal y una contratación de juveniles. Tienen una política de fichajes juveniles normal. Equipos afiliados. Pues, tenemos al Manchester City. Esto de equipos afiliados, ¿qué quiere decir? Pues, bueno, son equipos que... Que nos pueden dejar, pues, por ejemplo, jugadores cedidos. O vender jugadores. Pues, al club al que esté afiliado. El Manchester City es un buen equipo para ser afiliado. Porque es un equipo potente. Tanto en... En la reputación como en la economía. Y, ¿qué es lo que hace este club? Pues, ficha a jugadores bastante jóvenes promesas. Para curtirlos y luego poderlos llevar a su equipo titular, ¿no? Y de ahí, pues, que puedan ceder a bastantes jugadores que sean jóvenes. Para que se vayan puliendo. Para luego, ya así, poderlos subir al primer equipo. Y de ahí, pues, es donde nos podemos surtir un poco. Que, de hecho, tengo a varios jugadores del Manchester City cedidos. Que eso ya lo veremos en el siguiente vídeo de fichajes y tácticas y todo eso. Y, bueno, pues, es un club, como digo, es muy propicio y muy bueno para ser afiliado. En historial, pues, bueno, vemos que el Nazbreda tiene una Eredivis, que la consiguió en el año 1921. Madre mía. Ya ha llovido desde entonces. Entonces, tiene una KNVB Cup, Copa Holandesa, que la consiguió en 1973. Y una Júpiter League, que la consiguió en el año 2000. O sea, que desde el año 2000 no han vuelto a poder estar en la Eredivis. En la primera división holandesa. Que mi objetivo principal, pues, es a corto, largo, a corto, medio plazo, perdón. Pues, intentar llevar al Breda otra vez a la Eredivis, a subirle a primera división. Y, pues, intentar mantenernos en ella. La directiva, pues, bueno, la directiva en un principio está estable, con un 46%, algo menos del 50%. Estamos ahí, ya les digo que es una partida que tenía empezada y ya tengo, pues, la tengo bastante avanzada. Y hemos tenido ahí unas rachas que hemos pasado mal, lo hemos pasado un poquito mal. Y de ahí a que esté la seguridad del puesto estable, solo. La valoración del dueño, pues, bueno, Josh Galen cree que nunca se iría del club por propia voluntad. Y luego, pues, bueno, aquí tenemos en el tema de empleados, pues, más o menos, lo tenemos bien. Director deportivo, tenemos uno y es aconsejable tener uno. Jefe de desarrollos de juveniles, tenemos uno y es aconsejable tener uno. Manager reservas, no tenemos ninguno y es aconsejable que tuviésemos uno. Manager sub-19, pues, lo mismo, no tenemos ninguno y es aconsejable que tuviésemos uno. El segundo entrenador, tenemos uno, que es lo aconsejable. El segundo entrenador de reservas, no tenemos ninguno y sería aconsejable tener uno. la verdad segundo entrenador de sub-19 no tenemos ninguno y también sería aconsejable tener uno el preparador del equipo del Breda, aquí sí que vamos sobrados porque tenemos 7 preparadores y nos aconsejan tener un mínimo de 3, o sea que vamos bien Fisios jefe tenemos uno y pues es aconsejable tener uno de Fisios tenemos 4 y es aconsejable tener dos, o sea que en este aspecto también estamos bastante bien como científico deportivo jefe no tenemos ninguno y es aconsejable tener uno que estos dos empleados en el club, yo creo que ha sido este año en este fútbol manager cuando los han puesto porque yo creo que en los anteriores no había que verdaderamente no sé qué definición pueden tener en el club no lo sé todavía, pero bueno científico deportivo no tenemos ninguno y es aconsejable tener uno en preparadores del equipo de reservas no tenemos ninguno no nos aconsejan tener ninguno, o sea que por ahí vamos bien Fisios, reservas no tenemos ninguno y nos aconsejaban tener uno en científico deportivo de reservas no tenemos ninguno no nos aconsejan tener ninguno, o sea que preparadores del equipo sub-19 tenemos uno y nos aconsejan tener tres o sea que ahí andaríamos un poco escasos Fisios sub-19 no tenemos ninguno y nos aconsejan tener dos en científico deportivo no tenemos ninguno, también nos aconsejan tener uno y ojeadores jefe pues tenemos uno que es el aconsejable en ojeadores tenemos tres y nos aconsejarían tener seis o sea que estamos ahí en mitad analista de datos jefe no tenemos ninguno y es aconsejable tener uno también que esto creo también lo del analista de datos de jefe y analista de datos creo que también ha sido este año este fútbol manager pues este tipo de empleados de los que vienen porque yo creo que el año pasado no venían y analista de datos reservas pues no tenemos ninguno no nos aconsejan tener ninguno o sea que y analista de datos sub-19 no tenemos ninguno y nos aconsejaban tener uno la confianza como dije antes pues bueno momento destacado la alegría de los aficionados después de la victoria del Nal Breda 1-0 en la Júpiter League ante el fútbol club Eendhoven ha sido algo especialmente destacable bueno tenemos un 46% ya digo de seguridad del puesto un poquito así así alguna crítica importante que nos hayan hecho pues la derrota del Breda contra el 0-1 en su encuentro ante el Helmore Sport de la Júpiter League ha sido un resultado especialmente desastroso y coincidimos con la afición que el equipo debería haberlo hecho mejor bueno yo también coincido con la afición que lo podríamos haber hecho mejor confianza en las competiciones un 40% en los partidos un 46% en el prestigio del club un 50% en fichajes un 59% en la filosofía del club un 50% de confianza en la economía del club un 55% y en la armonía del club un 56% pues bueno más o menos yo creo que que esto es todo esto es todo por el momento vemos aquí que antes se me pasó de decir que bueno empleados claves están el manager que soy yo José Alberto Sardondo el capitán que es Heik Hutt segundo capitán que es Sirius Desert jugador clave que es Zenitz Burnitz y la gran promesa que es March Nitzeng y bueno pues por lo demás pues esto es todo la verdad para ser el primer capítulo esto es todo y nada deciros que espero que os hayáis pasado un buen rato en este primer primer capítulo que os espero en el segundo capítulo que veremos ya un poco más lo que es el tema de fichajes tácticas y todo eso y bueno pues nada desde aquí me despido daros un saludo y bueno pues nos vemos muy pronto chicos y hasta luego